Hola amigos, vengo a traeros un nuevo video. Vamos a preparar arroz con marisco, una receta inspirada en la famosa paella. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 400 gramos de arroz, 200 gramos de calamares, 150 gramos de gambas peladas, 100 gramos de mejillones, unas 15 almejas, 150 gramos de cebolla, un diente de ajo, 70 gramos de tomate frito, 30 gramos de aceite de oliva, cúrcuma, pimienta negra, sal, 200 ml de vino blanco, un litro de agua, una pastilla de caldo de pescado y colorante alimenticio. Equipamos el robot con la cuchilla Ultra Blame y añadimos el ajo, la cebolla y el aceite de oliva. Cerramos y programamos velocidad 2 con una temperatura de 130 grados durante 5 minutos. Abrimos e incorporamos el vino y el tomate frito. Cerramos y ponemos el tapón de arriba y trituramos todo. Para ello programamos velocidad 12 durante 30 segundos. Agregamos el colorante alimenticio, la pastilla de caldo de pescado, la pimienta, la cúrcuma, la sal y un litro de agua. Cambiamos la cuchilla Ultra Blame por el mezclador y programamos velocidad 3 con una temperatura de 130 grados durante 20 minutos. Pasados los primeros 10 minutos abrimos y añadimos en trocitos el calamar. Cerramos y pulsamos para finalizar el programa. Añadimos las gambas heladas, los mejillones y las almejas junto con el arroz. Cerramos, quitamos el tapón de arriba y programamos velocidad 2 con 130 grados de temperatura durante 15 minutos. Pasados los primeros 30 minutos abrimos y הבizos Cuando finalice el programa dejamos reposar unos 5 minutos. Vamos a charm. Y aquí tenemos el resultado, un magnífico arroz que nada tiene que envidiar a la tradicional paella. Si os ha gustado la receta y os gusta mi canal podéis suscribiros, darle like a mis vídeos y dejarme comentarios con recetas que os gustaría que elaborase. Nos vemos pronto y buen provecho.